Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy estare mostrándoles mis cambios de look de cabello de los pasados 5 o 6 años. Pero antes de comenzar quería agradecerles a cada uno de ustedes por haberse suscrito a este canal. Y pues nada, muchas gracias por todo su apoyo y llegamos a los mil suscriptores. Y pues con eso dicho, ahora sí, comencemos. Y pues bueno, echémonos la platica aquí un poquito. No sé cuántos de ustedes han visto el video en el cual opino de que es más importante la belleza física o la belleza interior. Se los digo porque en ese video les cuento de cómo era yo de aburrida, que el peinado, que no sé qué. Entonces no quiero aburrirlos todo el tiempo con lo mismo. Pero, en este caso tengo el primer de ello. Yo era bien aburrida en el sentido que yo, con el mismo peinado por años, el mismo corte por años, nunca, nunca me hacía nada diferente. Entonces hasta les voy a mostrar cómo yo me peinaba. Entonces este era un peinado que yo me hacía por muchísimos años y el peinado no tiene nada malo. Lo malo era que yo anduve con este peinado como por dos, tres años. Era el único peinado que me hacía. Luego la cola alta. Ok, luego este era el peinado que yo me hacía. Simplemente una cola alta, lo más alta acá. Pero recuerden que mi pelo es rizado, entonces yo me lo peinaba. Pero esto, un lambido de vaca, diríamos nosotros, súper pero súper lisito. Tenía que ir impecable. Al igual que el otro peinado, también me hacía un partidito y tenía que ir bien alisadito. Y todo el tiempo me lavaba el pelo. Y obviamente así mojado me hacía el peinado. Y el corte que yo siempre me hacía era en capas porque yo decía que era el único corte que iba con mi tipo de pelo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Debido a que yo era así en ese entonces, llegó un punto en el que yo dije, bueno, ¿por qué no me hago algo diferente? Ya rayo con el mismo peinado o con lo mismo. Entonces decidí empezar a hacerme cosas diferentes. Quizás no cada mes, pero sí cada año o cada ciertos meses. Entonces yo personalmente sí quiero. He venido probando eso durante estos seis, cinco o seis años. Pero todavía no paro. Todavía me falta mucho si Dios me da vida. Pero bueno, ahora sí comencemos con el punto de este video. Ok, si me ven viendo para abajo es porque tengo mi computador acá. Entonces en esta foto, como pueden ver, está solo medio pintado las puntas, como de aquí para abajo. Y usualmente siempre me hacía esto aquí. Esta es una de las primeras fotos porque en ese entonces yo todavía venía experimentando. Me imagino que ustedes hicieron lo siguiente. Yo cuando le pintaba el pelo a mi abuelita o a mi mamá, siempre me limpiaba los guantes ya en las puntas de mi pelo. Entonces era lo único que yo me podía pintar porque obviamente no me podía pintar el pelo porque estaba muy chiquita. Entonces básicamente así fue como yo empecé a pintarme el pelo. Siempre lo he hecho yo. Ok, aquí como pueden ver en esta otra foto andaba como un fleco ya crecido. Y andaba pintada las puntas como en un colorcito café. Y como pueden ver en esa foto yo no me maquillaba tanto. En ese entonces no utilizaba base, no me pintaba las cejas. En los ojos usualmente lo que utilizaba siempre me hacía un eyeliner. Lo único que me echaba era como lipstick en los labios. Creo que en ese entonces tenía como 19, 20 años. Realmente no estoy ni tan segura de qué foto fue antes y después. Me imagino que esta fue antes. Sí, esta foto fue antes porque en este entonces yo solo me pintaba... Miren, yo me había ido modito. Me agarraba un mechón de pelo y solo me pintaba este, por ejemplo en este caso de colorcito café. Y luego pues me lo quería hacer así. En esta foto igual ustedes pueden ver que solo me pintaba este, un puchito aquí. Pero en ese entonces yo no era como tan drástica como que solo medio me empezaba a pintar el pelo. Tenía como medito todavía. Luego me dice el fleco que como ustedes saben las pelos rizados no nos podemos hacer el fleco. Bueno, algunos se lo hacen pero a mí en lo personal andarlo así con el pelo rizado no me gusta. Entonces como ya me podía alisar el pelo, ya me lo pude hacer. Ahí andaba mi color de pelo regular. Tengo un video en el canal que es un video ya súper viejo pero en ese entonces andaba el fleco. Después de esta foto cuando andaba el fleco se me metió en la cabeza que yo me quería pintar el pelo en gris. Entonces se me mete la idea de que me quiero pintar el pelo en gris. Y ustedes saben que cuando se nos mete una idea de esas, ¿quién nos la saca? Bueno, entonces llego al salón y le digo al muchacho lo que quiero y me dice, Mira, yo no te aconsejo de que te pintes el pelo en gris porque no te va a durar, porque se te va a descolorar súper rápido, que no sé qué, que bla, bla, bla. Al punto que el muchacho me convenció y no me terminé pintando el pelo en gris. Imagínense, mi primera vez en el salón. Yo le hice caso al muchacho. Entonces, bueno, mi pelo no es negro ni café. Entonces me le digo, bueno, mira, como de aquí para abajo, píntamelo en un colorcito cafecito claro que se me vea bien bonito. Un cafecito claro. Entonces me dice el muchacho, ok, está bien. Y termino de esta manera. En el momento como que no quedé tan contenta porque yo le había pedido un colorcito café y este es como un amarillo. Y además yo lo quería de más abajo, pero él me lo hizo básicamente de acá. Dije yo, ok, está bien. No está tan mal. Vamos a ver qué hacemos con este color de pelo. Y pues nada, así me quedé y anduve unos cuantos meses con ese color de pelo. Y luego se me vuelve a meter otra tontería en la cabeza. No, que está muy dañado mi pelo. Me lo voy a cortar. Y boom, va y me cortó el pelo. Como pueden ver, no está tan corto. Y obviamente ya me había crecido y hasta me empieza a ver lo negro. Pero yo no estaba contenta. Entonces dije yo, bueno, pero como que yo lo quiero cortito. Como que yo quiero el pelo súper cortito. Y boom, que me cortó el pelo súper cortito. Y yo sola, obviamente. Y va, me dejé el pelo así. Y entonces como andaba el pelo súper cortito, decidí a ponerme a planchar mi pelo aquí en YouTube. Que no sé qué. Y fue cuando ya me puse seria en subir videos a YouTube más seguido. Luego ya después ya no quería andar el pelo así como rubio. Y entonces dije, bueno, me lo voy a pintar en un colorcito café. Pero como andaba el pelo decolorado como en amarillo, el pelo no se me puso café. Sino que se me puso como verde. Entonces el pelo me quedó así. Un colorcito como verde. Como... Pero me gustaba. No me quedó mal. Me encantó como me quedó, la verdad. Entonces dije yo, bueno, ya suficiente de esto. Quiero tener mi pelo natural. Entonces decidí pintármelo en color negro. Entonces me lo pinté en negro y como andaba el pelo súper cortito, siempre me hacía estas ondas. La mayoría del tiempo. Entonces cuando ya me pinté el pelo en negro, fue cuando yo ya quería como empezar a dejarme, darme un break. Y entonces dejar que mi pelo creciera, ya mi color natural. Entonces lo anduve bastante tiempo así. Hasta hace poco que me pinté el pelo en color rojo. Pero como no me decolore el pelo, obviamente el rojo se me cayó. Creo que en algunos videos se me notó un poquito, pero no mucho. Luego decidí echarme como un colorcito cafecito como desde aquí. Y yo pensando que me va a quedar súper lindo aquel pelo. Pero obvio, como el pelo no está decolorado, obviamente el color casi no se notaba. Y luego ya el último tiente que me lo eché hace como dos, tres meses para como querer igualar el tono de mi cabello. Pero se me decoloró. Entonces todavía tengo el pelo claro y las puntas las tengo así súper claras. Porque todavía es de cuando me decolore el pelo y me lo pinté como en amarillo. Entonces hasta aquí las fotos. Ahorita pronto no tengo pensado, ni quiero pintarme, ni cortarme el pelo. Lo estoy dejando crecer. Pero ya cuando mi pelo crezca y no esté tan maltratado, me lo quiero pintar en color gris. Y también en un color burgundy. No en un rojo, sino como en un burgundy. Bueno, a ver. Y pues nada, hasta aquí este video. Pero quiero dejar claro que el punto de este video no es que se maltrate en el pelo. Que no sé qué. No. Bueno, a mí me gusta hacerme cambios de look de pelo. Pero, you know, de vez en cuando, como les dije antes. Pero de igual manera tratando de cuidarme el pelo. Y pues nada, ahora sí me despido. Como siempre, si tienen alguna sugerencia no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!